Bueno, aquí nos quedamos Como podéis ver Estoy aquí Y tenemos que ir hasta aquí Nos faltan estos dos proscritos por ver Y ya justamente hacia arriba Vale Vale, voy bien así Estos callejones son complicaditos Vale 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 Le dije a la secta acerca del oro y de los forasteros. Me expulsaron por mentir. ¿Mentir? El oro era para ellos. Algún día saldrá a la luz la hipocresía de la secta. ¿Y a qué te dedicas ahora? Lo perdí todo, Ishik. Mi estatus, mi poder, mi reputación. Pero todo eso fue necesario para poder ver que no tenía propósito ni llamado. ¿Y lo has encontrado? Sí. Sirvo al futuro protegiendo el pasado. La línea de la reina Onuratu son los legítimos gobernantes de Paititi, no la secta de Kukulkan. Todo lo que veo, escucho y todo lo que sé está al servicio de la rebelión. Una causa noble. Envío personas a robar los cargamentos de oro que traen los forasteros de vez en cuando. Siempre lo dejan en el mismo lugar. Parece que estás mejorando la vida de muchísima gente. Gracias por contármelo. Ha sido un placer hablar contigo. A mí también, Ishik. Vale, me queda solo uno. Mami, 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 mami. A ver si encontramos el otro. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Imposible. No puedo llevar más cosas. No puedo llevar más cosas. No puedo llevar más cosas. No puedo entregar más cosas. No puedo llevar más cosas. No, por aquí tampoco. 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 Era atractivo, amable y gentil. Nos enamoramos, pero es un amor prohibido. Ilegal según la secta de Kukulcán. Qué horror. Lo siento. Me abandonaron en el acantilado para que muriera ahí. Al tercer día, al tercer día me entregué a la muerte fue cuando me encontró, el forastero me liberó y sanó mis heridas. ¿Quién era? ¿Quién era? No sé cómo se llama. Han pasado muchos años, pero espero volverlo a ver. A menudo visito los acantilados, por donde están los nidos de cóndor y junto plumas. Así puedo recordarlo. Así puedo recordarlo. Esa es una historia interesante. Gracias por confiármela. Gracias por escucharme, Ishik. Ishik será extranjera o algo así. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Esto describe algo cercano. Los canales llevan agua a las zonas áridas de la aldea y me arrastraron. Imposible, no puedo llevar más cosas. Ahí tengo que ir a por otro proscrito, ¿en serio? ¿Y dónde acabo de exponer esto ahí? Ya ni me veo dónde estoy. Entiendo que ir a por otro broker. Mi氣. ¿Y dónde se está acá? ¿Ahí está aquí? ¿Qué? 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 Ah, dame. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿También me acaba de decir? Creo que sí. ¿Usted es Lara, no es así? Ah, dame. Eh... Fisco la envió. Sí. Soy Moreca. Esta es la segunda vez que escucho de usted hoy, Lara. Los sectarios la han estado mencionando. Fue usted quien dio inicio a la purificación. Quien encontró la llave de Chakchel. Así es. Ah, no se sienta mal. Era algo inevitable. Es necesario decidir. ¿Continuamos? ¿O comenzamos de nuevo? No es una decisión fácil. ¿Escuchaste, Rimac? Decidir el destino del mundo no es nada fácil. Ella me simpatiza. Tiene razón, Lara. No lo es. Y si la secta de Kukulcán así lo decide, nos esclavizarán a todos y dirán que es protección. ¿O no, Rimac? Él casi no habla. La secta actúa por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al exterior. Al cambio. Pero las mismas amenazas que hay afuera están entre nosotros. El enemigo es el miedo, no el cambio que es lo único constante. Yo otra vez divagando, Rimac. De seguro la dama quiere comprar algo que le ayude en su búsqueda. Con el enemigo. Me va a mostrar cuando seственно ya está. Atendré a su búsqueda. Pero no llena como si lo hiciste. ¡Gracias! Buen trato. Disfrútenlo. Buen trato. Disfrútenlo. Gracias. Disfrútenlo. Buen trato. Disfrútenlo. Buen trato. Buen. Gracias. Venga a verme si necesito... ¿Cómo estás? ¿Qué está buscando? Venga a ver lo que tengo para comerciar. Buen trato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buen trato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buena suerte, Lara. Vale, pues está aquí. ¿Pisco? Ya pudo hablar con ellos, ¿no es así? Sí. ¿Pero sigues sin entender? Todos tenían esperanza. Tendrá que esforzarse mucho más si quiere ganar el juego, Lara. No solo es esperanza. Todos los que han sido expulsados han prosperado en sus nuevas vidas, a pesar de las circunstancias. Incluso tú, Pisco. Sí, soy el mejor jugador de patoli que ha tenido Paititi. Nada mal para un difunto. No está nada mal. Y una vez más, ¿qué aprendió? He aprendido que el sacrificio puede mejorar tu vida. Que el legado de tu familia no debería limitarte y que puedes encontrar tu propio camino. El amor es más fuerte que la muerte y necesitas creer en algo más grande que tú mismo. Pero en el fondo, no puedes controlarlo todo. Lo que te define es cómo te enfrentas a tu situación. Bien dicho, Lara. ¿Segura que no está muerta? Taki cree que perdió los dados porque no tuvo suerte. Pero no es el lanzamiento de los dados lo que da la victoria. Es la habilidad del jugador. Ahora lo entiendo. ¿Qué impresión le dio Moreka a la marginada? Me estaba esperando. Parecía saber muchas cosas sobre mí. Ah, ella sabe mucho de todo, Ishik. En su tienda tiene artículos maravillosos. Artefactos que solo los dioses conocen. Ya lo vi. Tuvo suerte de encontrarla. Suele ausentarse de Paititi para ir en busca de inventario. Parecía la más optimista. Claro que lo es. En Paititi tenemos un dicho. Uno crea su destino. No elegimos las circunstancias. Solo nuestras acciones. Algo que debe aprender mi amigo Taki. Bien jugado. Gracias, Pisco. Iré a devolverle los dados a Taki. ¡T snapping! Ni sistemi. Ni son. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Mmm, imposible! No puedo llevar más cosas No tengo suficiente espacio para eso Tengo tus dados, Taki. ¡Oh, gracias! ¿No me dijiste que Pisco te había robado los dados? Todos saben que Pisco roba. Según él, querías jugar a un juego y perdiste. No me quiere dejar jugar más. Una ronda más y yo hubiera ganado. Pisco quería que supieras. No es el lanzamiento de los dados lo que da la victoria. Es la habilidad del jugador. Ahora que recuperé mis dados, puedo practicar más. Gracias de nuevo, Ishik. Cuidado, amiga de Unuratu. No se acerque mucho a los guerreros jaguar. Siempre andan atentos por actividad rebelde y no tienen misericordia. No, 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 no. Vale. Nacido de Lambruna. Criado en la rebelión y huérfano. Pero nunca solo. Se alza como el sol. Imposible. No puedo llevar más cosas. mamá dice que si juego en la cueva es que le parece muy peligroso y no entiende que dentro de cosas geniales si te voy a acostarme también